Muy, pero muy, el desvío de estar. Les voy a hablar de un tema que yo creo que muchas personas hemos caído, y es en la vanidad y en el orgullo. Porque a quien no le gusta estar bien, yo creo que las mujeres y los hombres siempre hemos, siempre queremos estar bien, siempre queremos agradarle a los demás, siempre queremos que la gente nos vea bien, que nos vea bonitas, que nos vean bien puestas, que todo lo que nos coloquemos, nos pongamos, pues se nos vea bien. Y yo pienso que eso es excelente, porque cuidar de nosotras es también honrar la creación, porque nosotros somos creación de Dios, y como creación de Dios debemos cuidarnos y debemos tratar cada día de mejorar nuestro aspecto, de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidarnos nuestro cabello, nuestra piel, de tomar agua para que nos veamos bien y por salud también. El caer en un patrón de mucha vanidad y mucho orgullo ya nos lleva a otras situaciones, nos lleva como a las situaciones de querer aparentar lo que realmente no somos, como hacernos cirugías, como cambiarnos estéticamente. Yo conozco, o sea, yo en el transcurso de mi vida he tenido muchas amigas que son hermosas, como les dije en una ocasión en un like que hice, a mí siempre me ha gustado rodearme de personas que yo admiro. Yo creo que si yo tengo en este momento una amiga es porque, o una amistad o alguien que yo sigo mucho, es porque yo la admiro como persona, y porque esa persona me inspira, me inspira cosas que a mí, que yo quiero y que yo quiero trabajar en mí. El admirar yo creo que no es envidia, porque la envidia es cuando tú admiras a alguien y cuando sientes odio, cuando estás admirando, yo creo que esa es la envidia. Pero cuando tú te inspiras de alguien y ese alguien te inspira a ser mejor, pues eso no es envidia. Caer en un patrón ya como de nosotros querer aparentar lo que no somos es, por ejemplo, hacernos cirugías, o bueno, está bien que pronto caigamos en una cirugía. Yo, bueno, que caigamos en una cirugía, en un cambio que realmente nos queremos hacer. Pero hay personas que caen en muchísimas cirugías y cada año, cada año quieren más y más. Yo, por ejemplo, en los años que tengo, tengo amigas que se han hecho demasiadas cirugías y han cambiado su fisonomía natural, o sea, se ven raras. Yo creo que también debemos aprender a envejecer dignamente. Envejecer dignamente es cuidarnos, sí, pero saber de que siempre nos van a salir arrugas, que siempre nuestra piel pues va a cambiar, que siempre nuestro cuerpo pues no va a ser el mismo que cuando teníamos 15 años. y eso es lindo también porque yo conozco personas, tengo amigas desde 30, 80 años que yo admiro y son hermosas y con una belleza interna tan grande que eso lo irradian por fuera. Yo llevo mucho tiempo trabajando en las cosas internas, en lo que no se ve. Y yo digo que cuando uno trabaja en lo que no se ve, pues va a irradiar por fuera, va a irradiar por fuera la belleza, porque la belleza yo creo que viene desde afuera, desde adentro, la luz es desde adentro y se manifiesta afuera. Mi mensaje para hoy es aprendernos a creer tal cual Dios nos creó, cuidarnos, como les dije, sí, cuidarnos. Hay ayuditas, hay cremas, tomar agua, tomar... Yo, por ejemplo, hago muchos batidos, yo como mucha fruta, yo hago ejercicio para cuidarme, para que mi cuerpo no esté flácido, porque pues con los años... O sea, yo ya no tengo 15, no tengo 30, no tengo 40. Ustedes saben cuánto tengo. Entonces, entonces, debemos cuidarnos para vernos bien. Yo creo que vernos bien también es un respeto hacia los demás, porque yo creo que salir uno de cualquier manera, salir uno, o sea, mal organizado, yo creo que eso también es como faltarle el respeto a los demás. Debemos, no es estrenar, no es tener ropa de marca, no es tener ropa limpia y sabérnoslas organizar, sabérnoslo cuidar, que nos quede bien o que, bueno, yo creo que si cada una se pone algo es porque se ve linda y se ve bien. Cuando nosotros caemos en patrones ya de cirugías y de cosas ya, yo creo es que queremos aparentar y ya eso es orgullo, porque eso nos lleva a de pronto afectar nuestra salud. Yo tengo muchas niñas, muchas amigas que se han hecho cirugías, se han sufrido mucho con ellas, entonces, y la verdad han sido tan hermosas porque yo las he visto antes y no han dejado de ser hermosas, siempre han sido hermosas, sino que caen en el vicio de querer ser más, de querer aparentar más. Y yo digo que sí, como les dije, si trabajamos interiormente, nos vamos a aceptar afuera y vamos a aprendernos a cuidar, pero de una manera más diferente. Y, bueno, este es mi mensaje, aprendas en amarse el tal cual son. Yo, por ejemplo, en mi sala de belleza, llegan niñas con un estado de ánimo muy bajito, muy pobre, con una mentalidad muy pobre sobre ellas, y me dicen, Lucero, yo soy muy de malas, yo siempre esto, yo me siento fea, y yo las miro y yo digo, o sea, yo quedo aterrada porque yo vivo fea, yo no veo fea por ninguna parte. Son mujeres espectaculares, hermosas, y mujeres jóvenes. Entonces, yo digo que hay que trabajar acá, hay que trabajar en la mentalidad, hay que trabajar en barrer toda esa basura mental que tenemos para poder, para poder tener claridad. Hay que trabajar de la mano de Dios. Dios es luz. Y si Dios, y si tenemos acá el Espíritu Santo, que es luz, que irradia luz, pues nosotros vamos a aprender a hacer luz también y no vamos a estar en un hoyo como ahí oscuro que nos opaca. Amense tal como son, cuídense, cuiden su cuerpo, haga ejercicio, tomen agua, aliméntese en bien, quiera así. Eso es muy importante. Y trabajar en lo interno. Si nosotros empezamos a trabajar en lo interno, yo, como les dije, eso se verá reflejado afuera y podemos hidradiar la luz, la luz que Dios colocó en nosotros y que debemos sacar y debemos buscar por medio de Dios. Bendiciones para todos y ojalá entiendan este mensaje o la saquen, saquen algo productivo de acá y vamos todos aprendiendo, vamos todos aprendiendo. Yo aprendo de otros y ustedes aprenden de mí y eso es una cadena. Bendiciones para todos. 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 Gracias.